No se le va a borrar la sonrisa porque es récord nacional la medición de recién 237 metros, Sergio Castro, presidente de la institución. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Buen mediodía? La verdad que sí, estamos muy muy felices. Llegamos a un número redondo que no pareciera en tantos metros, pero 237 metros es el salome más largo del país. Te dirán algo... ¡Qué locura! ¿Qué hicieron? ¡Qué locura! La verdad que es una locura porque bueno, nosotros estábamos preparados para superar un récord y días atrás apareció otro récord y ahí a modificar estructura, a modificar todo lo que concierne a hacer este salome más largo, ¿no? Tripas, rejillas, cerdos, así que... Pero bueno, llegamos con buen tino al llenado que en realidad se realizó a partir de las 18 y 30 del día martes y bueno, terminándose a la una y media de la mañana del día miércoles ya, ¿no? ¿Quién o quiénes saben tanto de esto, Keco? Bueno, acá la verdad que tenemos un grupo genial, ¿no? La gente que nos acompaña siempre para carnear. Este año la verdad que hemos sentido que... muy acompañado porque hemos tenido alrededor de 40 personas que nos han ayudado y a la hora del llenado del salame, una parte se dividió en dos este grupo, 18, 19 personas vinieron al llenado y otras 18, 19 personas quedaron haciendo la masa, digamos, para ir llenando continuamente esto sin interrupciones. Así que fue un gran equipo de trabajo que se abocó a esto y la verdad que para ellos también un saludo y una felicitación porque han puesto su grano de arena para lograr este récord. ¿Cómo se seca? ¿Cómo se pone a punto esto hasta agosto? Bueno, ahora va a entrar a una pieza de secado acompañado por otras tiras comunes. ¿Tienen una pieza de secado de este tamaño? Sí, tenemos una pieza de este tamaño, por eso este bastidor rejilla tiene ese tamaño, ¿no es cierto?, que es 9 metros y la verdad que son piezas especiales que tenemos aquí en el club para el secado de este salame. Bueno, contale a la gente de Villa María que te está mirando en este momento, de toda la región, porque estamos en vivo y en directo por Canal 20, el canal líder en el interior de la provincia, ¿cómo es que una institución logra con semejante esfuerzo una fiesta nacional de estas características? Bueno, la verdad que uno acá trata de mantener la tradición, ¿no?, de los campos aquí cercanos, de las estancias, que, bueno, poco a poco por ahí se va perdiendo un poco esta costumbre de la carneada y, bueno, el Club Unión siempre trata de reunirnos y revalorizar esto de la carneada y siempre con algunos tips, ¿no?, como el de hacer el salame largo, bueno, son desafíos que se van planteando y que la verdad que la comisión lo va cumpliendo con la ayuda de todos los... Hay un clúster de la cadena porcina. Hay un clúster de la cadena porcina también, que también ha hecho su aporte con cerdos para poder embutir este salame, que también agradecemos. Y la verdad que, bueno, el trabajo de mucha gente es como un trabajo muy cooperativo, ¿no?, ¿cierto?, lo que se ha realizado y la verdad que los frutos están aquí a la vista hoy. Bien, hoy la comisión directiva celebra un nuevo récord nacional que hasta el día de la independencia pertenecía a otra institución. Claro, a San Andrés de Giles, que era 230 metros con 77... En realidad hay un conjunto, no es una sola institución. Claro, claro, exactamente. Ahí creo que trabajo un frigorífico junto al municipio y, bueno, la verdad que acá, bueno, nosotros también tenemos el apoyo del municipio, pero es mucha voluntariado del Club Unión, ¿no? Y la presencia de la Agencia Córdoba Turismo también enaltece una acción de esta característica. La verdad que siempre nos hemos sentido acompañados ya acá con Joaquín, que siempre nos da este espaldarazo para que el Club Unión lleve adelante la fiesta nacional y siempre ellos ayudándonos en la promoción y en difundir a un cativo como un lugar gastronómico, turístico, gastronómico, ¿no es cierto? ¿Socando parte del turismo gastronómico de la provincia? Exactamente, esa es la idea, por eso estamos con Joaquín trabajando codo a codo en ese aspecto. Gracias, Keco. Gracias a ustedes por estar y, bueno, bienvenidos como siempre, ¿no? Muchas gracias, muy amable, muy amable. Felicitaciones para toda la institución. Bueno, Pablo, acércate un ratito, le agradecemos a Keco, que va a estar, está siendo convocado por Alberto Pivas, por otro de los medios de comunicación, lleno de medios por todos lados. Sí, que pase el presidente por ahí. Lleno de medios por todos lados, la cobertura, venir, acompañar a la institución. Realmente es muy lindo todo esto lo que se vive, ¿no? A nivel institucional, a nivel local. La verdad que sí, Mati, bueno, vemos a todos los medios de un cativo, bueno, a ustedes que abarcan a Oliva, a toda la región, a Tele 8, bueno, a Cadena 3 Argentina, a todos los medios, las autoridades. La verdad que es una fiesta todo lo que se ha vivido. Bueno, y finalmente podemos decir que Unión tiene el salame más largo del país. 237 metros en foto, en video, no hay duda, está la escribana. Está la escribana, Norma Arguello, bueno, hemos certificado con las fotos, con los videos. Hay allí, bueno, un poco de salame, ahora se viene la parte nuestra. Hay agape, salame. Vamos a la pausa, ya venimos. Ah, no. Hay que justificar ahora, bueno, hay empanadas, muy bien también la gente de la sede, Claudio Vázquez. Así que, bueno, a disfrutar, Mati, de lo que ha sido una fiesta con una convocatoria impresionante. Gracias, Pablo. Gracias, Mati. Igual que Marcelo, bueno, por estar acá y los esperamos el domingo, la carneada, y el 20 de agosto, la fiesta del salame. Venimos a todas partes, a todos los eventos venimos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mati. Haceme el favor de la sede de productor y llamámelo a Gustavo Occhetti, por favor, quien es uno de los también colaboradores eternos que tiene esta institución. Estamos en vivo para Oliva, para las redes sociales, para Canal 20 de Villa María. Gustavo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Salvo a toda la gente de la región. La verdad que una alegría inmensa, una emoción, porque, bueno, fueron muchos días de trabajo, fueron, bueno, con los colaboradores de siempre, la gente que viene sin ningún interés, desinteresadamente realmente a dar una mano, como todos los años. Y este año fue un desafío que se tornó bastante complicado, porque nos integramos el 2 de julio del domingo de este récord que presentó San Andrés de Giles, que nos cambió toda la estrategia, porque, bueno, nosotros estamos pensando en batir el récord de Tandil de 183 metros, y salió esto de los... de los 230,77 que presentaron. Así que la verdad que fue muy, bueno, muy complicado. Modificamos el aparato y lo pudimos llegar, lo pudimos lograr hacer. ¿Vos sabés que me imagino en el momento que se enteraron del récord anterior, con la amoladora y con la soldadora cortando los ganchos, poniendo más ganchos? Eso es lo que estuvimos haciendo. Eso es lo que estuvimos haciendo. Me imagino eso. Para poder lograr llegar con los travesaños que cruzan y los ganchitos, llegar a, bueno, a dar los metros para esto, ¿no es cierto? Para llegar a los 237 metros actuales. ¿Cuánta gente se espera para agosto? La idea es que el salón tiene 1500 personas, pero lo ideal es que ya el sábado de la noche tenemos una peña con casi, con entrada libre, porque lo que uno compra en la tarjeta, lo que paga de entrada lo consume, se cambia por consumición, se entra libre. Y hay peñas folclóricas, hay academia de danza, hay patio, hay locro, hay empanada, comidas típicas, salame. Entonces, el sábado de la noche ya arrancamos con eso. Y el domingo, bueno, el lugar es para 1500 personas. Ese es el lugar, el espacio que esperamos que todos los amigos nos acompañen. Y arrancamos ya este domingo. Porque este domingo tenemos el asado de la carneada. Sí, tiene el asado de la carneada. O sea, lo que hacían antes los viejos, lo hacíamos este domingo con toda la gente de la región. Nos invitamos aquí el domingo 16 de julio al mediodía. Pero con baile. Con baile. Van a estar los bohemios, tenemos folclóricos con el Ali Medina, Fidio Vara con el humor. Bueno, 3.900 pesos la tarjeta para el domingo. Así que ya que estamos saliendo para toda la región, los invitamos el domingo aquí, en este mismo lugar, calefaccionado, para que vengan a compartir el asado de lo que sobró de esto. Porque vamos a comer las costillitas, vamos a comer el matambre, vamos a comer una bondiola que es el chef nuestro, una bondiola con cerveza y miel. Así que, bueno, el domingo tenemos el primer encuentro en este lugar. ¿Quién es el chef? El chef es Hugo Cervelli, nuestro chef titular. ¿No anda por acá? Sí, ahí está. Ahí está, ahí lo llamo. Sí, Hugo, Hugo. Llámalo, llámalo, Hugo. A ver, Marcelo, dame una mano. Marcelo, a ver. A ver. ¿Todo bien? Hola. Yo lo estaba por entrevistar como el hombre de los detalles, pero yo no sabía que usted era Hugo Cervelli. Yo no sabía que usted era el chef, porque yo lo estaba por entrevistar recién, porque dejó la cuchilla en nuestra mesa de trabajo, y digo, ¿por qué era el hombre de detalle en la preparación del salame, más largo ahora de la Argentina? Cortando la tirita, el hilito, la tripa que sobraba, detallista, señor, ¿eh? Y sí, buen día. Trato de hacer, digamos, buscarle la vuelta a las cosas nada más. Detallista, si me pongo a ver lo que hago yo, no lo soy. Pero bueno, acá para el club, sí. Y bueno, es acomodar un poco la historia. Bueno, contame lo que se viene para el evento del domingo. Este domingo tenemos el asado de la carneada, la fiesta de la carneada, y tenemos una entradita de fiambres, como picadita, y después tenemos todos los cortes de cerdo, o sea, morcilla, choricitos parrilleros, costillas, matambre de cerdo, vacío de cerdo. Y después tenemos como degustación, bondiola a la cerveza, que lleva miel, y batata. Pero es una degustación, un postrecito. Eso es dulce, ¿no? Es agridulce, agridulce. ¿Domina, bueno, para los gustos eso es? Sí, sí, seguro. Muy particular. Sí, por eso le llamo como degustación. Degustación. Sí, el que se quiere servir bien, el que no, bueno. Está para probar. Para probar. El que le gustó, ¿repite? No, no, porque lo sacamos ya por plato. Bien, por plato. Sí. Perfecto. Bueno, se espera un buen número también de participantes, porque aquí se une la sede con este salón y se corren esos bastidores que vemos ahí. Se corren los bastidores, y que se hace un solo salón, y esperamos entre 320, 350 personas. Porque eran los asados familiares, ahora un poco más abierto, históricamente, ¿no? Sí, claro, de ahí nace esto. Los asados familiares, surgió la fiesta esta, sí, así. ¿Y tiene un rol específico el día del evento, de la fiesta nacional? ¿Usted como chef, como conocedor de la cocina? Y bueno, yo me hice cargo de la cocina, pero no quiero decir que sea chef. Hago, el coraje no sobra. A mí, a Gustavo Ochetti y al grupo que nos acompaña. Entonces, de ahí, viendo otras fiestas, y bueno, lo que hacemos comúnmente en la casa, que nos mandan a hacer comer a veces. Bien. Y bueno, de ahí sacamos conclusiones. Todo lo que hacemos lo probamos antes. Bueno. Probamos, de acuerdo a cómo nos salió, lo presentamos o no. Perfecto. Me quedo tranquilo porque no es... A ver, dijo que lo mandan a cocinar. Y en la casa... No, digo, me siento identificado también. No, por supuesto, claro. Somos varios. Somos varios, somos varios. Bueno, felicitaciones por todo. Dale, muchas gracias.